Por fin hoy con ustedes el nuevo Kia K3, un vehículo que combina diferentes atributos de vehículos del segmento B y C y que se convierte en una interesante alternativa por la amplia gama de precios y versiones en el segmento donde se va a ubicar. El nuevo Kia K3 no es el sucesor del Kia Rio ni una nueva generación de este exitoso modelo, pero sí llega a reemplazarlo, esperando convertirlo en otros superventas, así como lo ha hecho con otros modelos de la marca. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo Kia K3 en su carrocería Sedan, un vehículo que monta un motor de 1.6 litros, naturalmente aspirado de 4 cilindros y 16 válvulas, el cual desarrolla 121 caballos de potencia y 151 Nm de torque y va acoplado a una caja mecánica o automática de 6 velocidades según la versión. De entrada, el nuevo Kia K3 en su carrocería Sedan impacta por la nueva propuesta de la marca coreana, una figura que está basada en la filosofía de diseño Opposites United. El resultado es una figura con un aspecto muy futurista y con una silueta tipo fastback, por lo cual se ve más robusto y alargado que otros Sedanes de su segmento. Pero el frente tal vez es lo más impactante en su diseño, con unas luces que son full LED y miren las luces DIA, que son en forma de L y se entrelazan con el parachoques, pareciendo que estos fueran como unos colmillos. Además, están inspiradas en su hermana mayor, la Kia EV9. Y las luces principales se funden con la nueva parrilla Digital Tiger Nose, que es en negro brillante muy bonita, junto con el emblema de Kia que está ubicado sobre el capó. Abajo se encuentra la gran toma de aire en una parrilla tipo panal de abejas, junto a unas delgadas exploradoras en LED en esta versión y que siguen la forma de esta parte del bumper. Todo con el fin de darle una imagen mucho más deportiva. Visto de lado, como les contaba en un principio, el diseño del K3 es muy llamativo y eso se debe a que este Sedan ofrece una carrocería tipo fastback. Eso quiere decir que la caída del techo es mucho más pronunciada en la parte de atrás. Miren aquí cómo cae lentamente. Y otros detalles distintivos en esta versión son el emblema de GT Line en este lugar, las direccionales en los espejos y por este bisel en aluminio mate que parte desde el paral A y va hasta la parte de atrás, haciendo que el corte se vea mucho más llamativo. A esto hay que sumarle la línea de cintura y los pliegues que hacen que se vea muy robusto también. Junto con unos arcos en las ruedas en plástico negro y las partes bajas del carro que le dan un estilo diferente a este modelo. Además de mayor protección en caso de rayones. Ahora, esta figura alargada se ve realzada también por los vistosos rines bitono de 17 pulgadas, los cuales calzan unas llantas en medidas 205-50 R17 en esta versión y que le dan a este automóvil un muy buen despeje con respecto del piso de 17,5 centímetros. Y pasando a la parte de atrás, la tapa del maletero cuenta con un sutil spoiler que nace de los pliegues laterales. El diseño de los stops en LED tiene una firma luminosa muy diferente y se unen con esta franja horizontal. Obviamente no puede faltar el nuevo emblema de Kia en el centro y abajo en el parachoques de color negro se encuentran los reflectivos en los laterales. Y más abajo cuenta con un skid plate oscurecido donde se ubica la doble salida de escape que es real. Y para acceder al maletero o el baúl lo podemos hacer desde la llave, desde una palanquita que hay en el interior del auto o desde este lugar, ahí justo al lado también está la cámara reversa. Una vez lo oprimimos, nos da acceso a un muy buen espacio de 544 litros de capacidad. Yo creo que es el más amplio de su categoría, incluso supera a muchas camionetas ISUVs. Y eso es debido al diseño tipo fastback, porque no es un fastback. Si fuera fastback, la puerta o el maletero se debería abrir con el panorámico. Igual, la boca de acceso es muy amplia y este espacio lo podemos ampliar aún más si plegamos las sillas traseras en proporción 40-60. Eso quiere decir que podemos llevar personas y objetos largos a la vez. Además, se complementa con iluminación, ganchos para sujetar una malla y debajo del piso se encuentra la llanta de repuesto que es temporal o de tamaño reducido. Y para que se haga una idea del tamaño del Kia K3 en esta carrocería sedán, este es un automóvil que mide 4,54 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 1,47 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,67 metros. Estas dimensiones configuran un vehículo familiar muy espacioso que incluso resulta ser más amplio que algunos sedanes de un segmento superior. Para el interior, Kia también propone un diseño muy futurista en el nuevo K3 con algunos detalles inspirados en algunos modelos de más reciente generación como por ejemplo el volante o el panel semicurvo donde se ubican el centro de entretenimiento y el computador de abord. Además, miren por ejemplo esta línea del tablero donde se ubican las salidas de aire en los extremos y esta pieza con un diseño especial, casi todo el interior del carro pues es plásticos duros pero con una muy buena sensación al tacto, con unos muy buenos acabados y materiales. En las puertas, por ejemplo, presenta algunos materiales acolchados. Esta versión GT Line también se destaca por el volante que es de nueva generación, ya lo hemos visto en otros modelos de Kia. Por supuesto, lo podemos ajustar tanto en altura como en profundidad y cuenta con levas para hacer los cambios. Además, miren, solo cuenta con dos radios. Del lado izquierdo vamos a encontrar todos los botones para gestionar el computador de a bordo o el control de crucero que es con limitador de velocidad. Y del lado derecho vamos a gestionar algunas funciones de la multimedia. Detrás del volante vamos a poder ver el clúster digital que proyecta los datos de la conducción. Lateralmente el velocímetro y las revoluciones son fijos. Solo les podemos modificar los colores desde la pantalla central pero en el centro cuenta con un display de 4.2 pulgadas en donde podemos ver las múltiples funciones del computador de a bordo que incorporan todos los modelos de Kia. En esta misma superficie, como les contaba en un principio, se encuentra la central multimedia que es una pantalla de 10.25 pulgadas con gráficos en muy buen contraste. Los colores son muy buenos. La verdad, además, es muy rápida y cuenta con funciones de voz. Además, se puede conectar Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. No necesitamos cables para conectar el teléfono. En este mismo panel vamos a ver la cámara reversa que ofrece muy buena definición. Además, cuenta con líneas dinámicas o guías dinámicas. Al interior vamos a encontrar un menú con diferentes funciones. De ahí podemos, por ejemplo, cambiar el radio, el climatizador, también lo podemos ver en este lugar y hacer diferentes ajustes al vehículo. Además, como es tradicional, en los más recientes modelos de Kia podemos ver algunos sonidos naturales que los podemos activar o desactivar si queremos. Más abajo se encuentran las rejillas para el aire acondicionado y en este lugar vamos a encontrar los botones que son táctiles para gestionar, ya sea el aire acondicionado, que es bisona, eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente de mi lado y otra distinta a la del acompañante. Y si yo hundo este botón, este panel se convierte en los botones para gestionar el radio. Por ejemplo, subir y bajar el volumen, sintonizar una emisora, en fin. Si yo quiero volver al climatizador, simplemente oprimo aquí. Más abajo cuenta con dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. En el centro hay una toma de 12 voltios, como les contaba, ahora cuenta con cargador inalámbrico y no necesitamos cables para gestionar el celular. Además, miren, la marca diseñó este espacio para poder llevar el celular en ese lugar. Eso me pareció muy ingenioso. En este lugar está el botón de encendido Start-Stop. La palanca de cambios que viene forrada en cuero en esta versión. Y en este lugar se encuentra un botón para activar o desactivar la cámara si queremos usarla en algún momento, además de los sensores de parqueo si los queremos desactivar. Esta versión o la marca equipó al K3 con freno de parqueo manual. Me hubiera gustado que hubiera sido electrónico. En este lugar hay espacio para llevar dos botellas. Cuenta con una pequeña guantera en el centro que sirve de apoyar brazos. Ahí podemos llevar algunas cosas que se complementa con una muy buena guantera en el frente. Y con respecto al puesto de conducción, me gustó que la marca diseñó una silla muy, muy confortable. Viene forrada en cuero, en acabados, en color crema o claro, con una textura en el centro muy bonita. El emblema GT Line aquí en este lugar. Por supuesto, para esta categoría, pues la marca no le puso sillas eléctricas, sino que son de ajuste manual. Y como esta es la versión GT Line, que es la tope de gama entre las cuatro versiones que se venden en nuestro país, la marca además lo equipó con el sistema de luces de encendido automático. La antena es tipo aleta de tiburón, trae sensores en ambos extremos, cuenta además con iluminación ambiental, los parasoles cuentan con espejos de vanidad e iluminación, los pedales son metálicos, los espejos son plegables eléctricamente y cuentan con calefacción. Además, los elevavidios son eléctricos con función de un toque para el conductor, el sistema de sonido incorpora seis parlantes y la llave es diferente, es inteligente, entre otros detalles de confort. Ahora, pasando a las sillas traseras, aquí sale a relucir otras de las grandes virtudes del Kia K3 en su carrocería sedán. Miren mi posición de manejo y miren la muy buena distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Realmente, tres personas adultas peruanas y muy cómodas, preferiblemente dos y eso también se debe a que el túnel de la transmisión pues no es muy alto, así que la persona acá en la mitad pues no va a ir muy incómoda. Incluso yo podría asegurar que el espacio es mucho más amplio y confortable que sedanes de un segmento superior como por ejemplo el Mazda 3 o el Toyota Corolla Sedan. Además, se complementa con rejillas de aire acondicionado, dos puertos USB tipo C, un espacio donde podemos llevar el celular o otras cosas, pero tal vez me hizo falta que tuviera un apoyo a brazos en el centro. Pero más allá de todo lo que les he mostrado hasta ahora, la marca coreana hizo una gran apuesta por la seguridad en este segmento. Así que desde la versión de entrada, el Kia K3 cuenta con seis airbags, sistema de frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños y cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas. Esto se complementa con algunas asistencias avanzadas de manejo que trae el K3, pero que son exclusivas de esta versión GT Line. Entre ellas, hay que destacar el monitor de punto ciego, la asistencia de mantenimiento y seguimiento en el carril, el asistente de prevención de colisiones frontales con función en cruces e intersecciones y detector de fatiga. Al momento de hacer esta prueba, no había sido evaluado por algún organismo en CAP, pero es probable que obtenga un muy buen resultado. Y aunque en otros mercados, el Kia K3 se vende en dos motorizaciones, la marca coreana solo lo venderá con un motor en nuestro país. Se trata del confiable y eficiente motor de 1.6 litros, naturalmente aspirado de cuatro cilindros y 16 válvulas con sistema dual CBVT, el cual desarrolla 121 caballos de potencia a 6.300 revoluciones por minuto y un torque de 151 Nm a 4.850 revoluciones por minuto. Y va acoplado a una caja automática de seis velocidades con levas de cambio en el volante en esta versión, pero también habrá opción de caja mecánica de seis velocidades en otras versiones. Ahora, la marca coreana sabe que los motores turbos son la tendencia, pero prefiere apostar por motorizaciones que admitan sin problema los diferentes tipos de combustible que hay en nuestro país y en la región y que no representan excesivos gastos de mantenimiento a largo plazo. A esto también hay que destacar que el K3 es un auto muy liviano que apenas pesa 1.215 kilos, por lo cual ofrece un adecuado balance entre rendimiento y consumo de combustible para un sedán familiar. Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. lo primero es mostrarles la aceleración. Lo pongo en D, voy a fondo, 1.600, damos 50, 4.000, 80 y, ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora. La marca no especifica cuánto hace 0 a 100, ni cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, pues ustedes ya pueden ver la aceleración teniendo en cuenta que estamos a la altura de la sabana de Bogotá, que son 2.600 metros sobre el nivel del mar y tengan en cuenta que los motores atmosféricos o aspirados pues pierden potencia en la medida que estamos a mayor altura. La verdad, pues no está mal teniendo en cuenta pues que es un auto familiar con este motor y con este, digamos, tamaño de carrocería. Y aquí vienen varios detalles interesantes para contarles. El primero es que pues tenemos la posibilidad de manejar el auto manualmente, ya sea por medio de la palanca, deslizándola hacia la izquierda y yo puedo bajar el cambio, miren, cuarta, tercera, en fin, y la otra es por medio de las levas de cambio en el volante, eso pues nos da la posibilidad de tener una conducción mucho más personalizada. Además, pues podemos retener el auto en bajadas, entonces miren, yo bajo el cambio y venía en sexta, cuarta, tercera, listo, eso pues de acuerdo al manejo que ustedes le quieran dar, ya sea simplemente en drive o por medio de las levas o la palanca de cambios. Ahora, hay un detalle interesante, es que el tablero lo podemos cambiar en diferentes colores, eso lo hacemos desde la pantalla y el tablero tanto la parte del centro que hay una pequeña barrita cuando aceleramos, fuerte, como que se baja o se mueve y tanto los laterales y eso nos va indicando si estamos teniendo una conducción eficiente, si estamos en el cambio correcto que es. Otro detalle interesante son las ayudas de manejo que las podemos activar o desactivar desde este lugar, el cambio de carril, el mantenimiento en el carril, en fin, a veces de pronto suelen sonar si estamos cerca, entonces las podemos desactivar desde este lugar. por supuesto cuenta con control de crucero con limitador de velocidad que eso ya se los había contado anteriormente y con respecto pues al manejo la verdad es que se me ha hecho muy silencioso, la suspensión muy suave, la dirección firme y un detalle es que es de los pocos autos en su categoría que cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas, entonces ofrece pues una conducción segura o una frenada segura teniendo en cuenta pues que cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas. Ahora, con respecto al consumo de combustible, miren, ahí en este momento estoy en 14 kilómetros por litro que eso es unos 52 kilómetros aproximadamente por galón, teniendo en cuenta que vengo por la autopista, subidas, bajadas, bueno, he hecho aceleraciones, no está mal, así que, bueno, es un auto que puede ofrecer muy buen consumo de combustible, pero eso recuerden que va a depender mucho del manejo pues de cada uno de ustedes, si estamos en ciudad, en carretera, subidas, bajadas, incluso el peso que llevemos en el auto. En general, pues me ha gustado mucho la suavidad que ofrece el Kia K3 en esta versión sedán y a eso pues hay que sumarle la buena altura que ofrece con respecto al piso teniendo en cuenta pues que es un automóvil de 17.5 centímetros, entonces eso nos hace transitar con más confianza ya sea por terrenos destapados o en nuestras ciudades que tenemos pues calles muy deterioradas. en general pues es un auto muy cómodo para el uso familiar, realmente se conduce muy suave, solo hay que anotar que en ocasiones el ruido del motor del exterior sobre todo en aceleraciones fuertes se siente un poquito en la cabina y a nivel técnico la casa coreana pues cita que el nuevo K3 ofrece una estructura reforzada con hasta un 42% de aceros de ultra alta resistencia mientras que la carrocería de este sedán tiene un coeficiente aerodinámico de solo 0.29cx todo esto en conjunto pues es importante para que el auto brinde mayor confort y rigidez y obviamente pues mejore la experiencia a bordo. Para finalizar les cuento que la marca ofrece la garantía clásica de Kia en nuestro país que es de 7 años o 150.000 kilómetros lo que primero ocurra y el nuevo K3 está disponible en 6 colores diferentes blanco, gris, rojo, negro, azul y plata como este que tuve a prueba. Con tantas cosas a su favor no cabe duda que la marca coreana quiere hacer del nuevo Kia K3 un referente en su segmento y eso se debe gracias a su diseño el amplio espacio interior por supuesto la capacidad del baúl y el nivel de equipo en tecnología y seguridad. Un modelo que además se destaca por el eficiente conjunto motriz y la extensa garantía que ofrece en nuestro país el precio de esta y de todas las versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Kia K3 en su carrocería sedán? Como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!